¡Suscríbete al canal! Quizás un gato triste que cambia de cara ocultando el dolor Un gatito tan triste que cambió el amor por mucho terror Tú déjame aconsejarte, si aún estás aquí es que no lo haces muy bien Huye rápido o el mundo girará El mundo gira y gira y creo que un gato está más cerca cada vez Y gira y gira y me muevo, pero escapando de su red Y gira y gira y la mala suerte que me dio Ya me marcó, hoy moriré Parece que se ha hecho más grande Tenía dos ojos y ahora tiene como seis Y con esos lentes viene a destrozarme ¿Qué puedo hacer? No logro joder El que lleva una máscara La voluntad puede transformar La realidad es un perro Y cubre siempre su identidad Puede alargar cuello y brazos Es un ser tan peligroso y demencial Que hasta tus sueños, pesadillas, tornará Yo te lo ruego, deja de asustarme Con Siren Head yo ya tuve bastante Amigo Trevor, ten algo de compasión Aunque en realidad me encanta el terror El mundo gira y gira y creo que un gato está más cerca cada vez Y gira y gira y me muevo, pero escapando de su red Y gira y gira y la mala suerte que me dio Ya me marcó, hoy moriré El rey y otro matizó, se suena mucho dolor Catuncat es una pesadilla Me asustó, me agarró, me lanzó, me insateó Todos mis huesos se hicieron papilla Cambió de cara tantas veces que ya no sé qué temerle Este rato se llevó mi alma, hoy la secuestró Y no era tan malo, no Cuando se escapó me sonrió Pero foto tras foto, eh Su cara más siniestra me mostró Parecía amistosa al comenzar Pero se volvió tan fatal Tan fatal Tan fatal Y el mundo al fin giró Al son de kartuncat El mundo gira y gira y creo que un gato está más cerca cada vez Y gira y gira y me muevo, pero escapando de su red Y gira y gira Y la mala suerte que me dio Ya me marcó Voy morir Bueno, eso toma cuidado de nuestra vida Y la mala suerte que me gustó Y la mala suerte que me gustó Y la mala suerte que me gustó Gracias.